Muy buenos días amigos y amigas. Hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de Cristo. Miren que hermosas flores tiene. Grandes. Está bien frondosa mi planta. Las personas que todavía no se han suscrito a mis videos, si les gusta este video suscríbanse. Denle like en los videos. Cuando se suscriban, opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo más videos. Miren como tiene de flores todo alrededor esta planta. Está muy hermosa. Bueno. Pues espero que les guste. Y luego la información de cómo cuidarlas. Pues nada más dándoles riego si es en maceta grande como esta. Cada 3 o 4 días dependiendo el clima que tengan en su lugar donde vivan. Si ven que se seca la tierra muy pronto, pues denle riego. Si no, cada 2 días, cada 3 días. Y si es en maceta chiquita, denle riego cada 3er día. Bueno, saludos. Y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.